Música Has vuelto a beber, Maricielo ¿Pero qué dices? ¡Hace minutos que no pruebo el alcohol! Maricielo, cariño, tenemos que hablar ¿Qué es lo que te pasa, Eulogio? ¡Habla! Vamos a tener que aparcar lo nuestro Dame otra oportunidad, abandonaré esta vida de Winnie Houston Ya no es solo que seas una borracha o una alcohólica ¿No te das cuenta? Llevamos ya 24 horas y 5 minutos saliendo juntos y aún no hemos practicado sexo Por favor Atención, atención, atención señores pasajeros El vuelo 7-4 con destino Burgos y con escala en Parla va a realizar su embarque por la puerta 171 Es el nuestro Gracias Maricielo, cariño, vente ya para la puerta de embarque No me hagas ir a buscarte otra vez al bar Será, zorra ¡Gracias! Gracias por ver el video.